Música Hey hey como estan gente de youtube Mr. Matter aqui reportando Un nuevo video para ustedes Y bueno pues por fin ha salido Un mod real De Sonic la pelicula Si antes habia subido uno de Sonic la pelicula Pero bueno no era Al estilo sprites Como aparece en este En este nuevo mod Y bueno pues vamos a empezar Aparte de eso también Vamos a jugar en el planeta Hongo Jejejeje Pero bueno antes que nada quiero mandar un saludo A toda la gente super ultra mega genial Que esta apareciendo en pantalla Ahora mismo Por dar like, dejar sus comentarios Y compartir mis videos Y bueno vamos a ver Vamos a ver como nos va En el Encore Con Sonic de la pelicula Vaya hasta trabajaron en esas animaciones Y todo no me lo esperaba En serio no me lo esperaba ¿Qué estas esperando? Suscríbete Ativa la campanita Y deja tu like Ok vamos a llegar Hasta el Green Hill Zone De la pelicula Digo de la pelicula El Green Hill Zone De Encore Mod Uy Oh Estas animaciones Estos sprites Están muy completos Quiero ver Si tiene Super Sonic De la pelicula O algo asi Porque tengo entendido Que el creador De estos sprites Si Si hizo a Sonic De la pelicula En super En modo super Oh no Ayudame Sonic De la pelicula Por favor Oh Oh Ja 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 Esta haciendo el baile Esta haciendo el baile Ja 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 El baile de la pelicula Que genial Que genial Bueno pues yo quiero a Mighty Lo siento Si 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 Ya 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 Oh A ver Cambia Mighty Por favor Ya Bueno pues ya Vamos a llegar Al Green Hill Zone De Encore Mod Ya estamos Por llegar Mushroom Hill Zone Aquí estamos En el planeta hongo Ja 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 Sonic la pelicula En el planeta hongo Aunque bueno En realidad Es Mushroom Hill Zone Pero digamos Que es muy parecido No miren las animaciones Ja 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 Ay que bonito Ay que bonito Ya tenia mucho Pero ay Pero que tiene que saltar En esos hongos No funciona No funcionan esos hongos No No funcionan esos hongos Bueno pues que se supone Que tiene que saltar En esos hongos Miren las pinta Es que bonito Ja 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 Están muy geniales Las animaciones Y es que lo que más me gusta Es que estabas Eh Son los sprites De Eh A un tipo De De Miatar Ja 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 Que hizo los sprites Para el mod De Sonic 2 Los sprites Quedaron Ultra geniales Ah 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 Se puede hacer Rápido para mi Y bueno pues La verdad es que son Estos son mis sprites Favoritos Sigo intentando Tratar de De saltar En En los hongos En los hongos Bueno hay que Hay que decir Que es un Trabajo en progreso Este Sonic Así que Pues si tiene Algunos errores No se vayan a quejar Por favor Ahora 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 si A donde Wow Excelente Pura habilidad Ja 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 Uh Oh Se ha interrumpido Todo el momentum Tengo que volver a Tal vez Necesitemos La ayuda De Tails Para poder Volar Ah 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 Vamos a necesitar La ayuda De Tails Ah 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 Oh Oh Hemos llegado Hasta arriba Wow Wow Tails Ya no te necesitamos Tails Creo O si Oh 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 Ja 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 A ver Tails Si te necesitamos Ven Ayúdanos a volar Oh Gracias Tails Gracias Tails Llévanos hasta arriba Tails Hasta arriba Gracias Ya puede saltarme Muchas gracias Gracias por la ayuda Tails Gracias por la ayuda Wow Estoy seguro de que eso no debía de pasar Ay me atoro Este mapa también es un trabajo en progreso Ay no Ay no Ya llegamos a la parte fea Tails Ayúdame Tails Aquí Salta Tails Salta Eso Y luego me vas a tener que volver a ayudar Ok Acá Tails Vuela por favor Por aquí Por aquí Tails Por aquí Por aquí Tails Bien Prefiero que estemos acá atrás Ok Bien A volar Tails Tails Ayúdame a volar Tails Tails Ayúdame a volar Tails Ayúdame a volar Por allá No Tails Ah si Muy bien Muy bien Muy bien Tails Necesitamos toda tu ayuda Gracias Tails Nos has ayudado a pasar el nivel Gracias Tails Eres el mejor Nos estás ayudando a pasar este trabajo en progreso Ah Guaja No sé si haya un jefe No creo la verdad Si es un trabajo en progreso Pues lo dudo mucho Uh Nos ponemos con electricidad Wow Woo Sonic Act 2 Act 1 Y nos morimos Bueno 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 Aquí tenemos al Green Hill Zone Normal Pero no hay un intro No está el intro animado Del Del modo de historia Del Green Hill normal No Solo está en el Encore Y bueno Pues vamos a ver Si tenemos la transformación super De Sonic de la película O sea la electricidad Y todo eso O si hay un Super Sonic De la película Porque tengo entendido Que Tengo entendido Que el creador De estos sprites Si hizo Unos sprites De Super Sonic Super Sonic Versión la película Aquí tenemos A Super Sonic Deberíamos de transformarnos Ahora O esperarnos al boss Ah Me da miedo Me da miedo Porque yo soy mua Ah Lo sabía Lo sabía Sabía que iba a perder Los anillitos Los anillitos Vamos a tener que recuperarlos No hay problema Podemos volver Quiero ir allá arriba ¿Cómo hago para volver allá arriba? A ver Por acá No por allá no Sonic por el otro lado Ya No puedo A ver Yo sé Que puedo Volver a obtener Esos anillos Venga 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 A ver Vamos a por estos Muy bien Uy Uy Nos faltan todos los anillos No Ah ya me los ha dado Muy bien Ok voy a esperar un poco más Ya tenemos un escudo No pasa nada No se preocupen Eh Sonic Eléctrico Ya vamos a ir al boss Ya vamos a ir al boss Si tenemos a Super Sonic Super Sonic Es clásico Ok No hay Super Sonic De la película todavía Me gustaría verlo Me gustaría verlo aquí Porque si hay Sprite De Super Sonic Bailando 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 Y bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este vídeo De ser así Por favor denle like Compártanlo Suscríbanse Si no se han suscrito Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Tiene como Sonic Se pone a leer Se pone a leer los cómics Está genial Tiene como algo Y tener como CEO Si no me importa Si no me importa Muy bien De ser así De ser así Nen erró cleansing No teיי No te億